El país de Crank Ay, por todos los insectos de la jungla, por cuánto tiempo más tendremos que hacer Cranky Ah sí, excepto Cranky No, Donkey, allí está Cranky, ya regresó Hijos de putr ¡Les estoy hablando! El día del pain de crema de banana ¡Claro que no! ¡Tú robaste mi pain! No fui yo, Didi lo hizo Didi se robó el coco Yo no fui ¿Coco? Yo no fui Y esa es la horrenda verdad ¿Cerebro coco? Eso explica todo Yo no creo lo mismo ¿Quién explica lo que estoy de pelle y robé? ¿Quién explica lo que estoy de pelle y robé? ¿Quién explica lo que estoy de pelle y robé? ¡Hazte lo demás, perdón! ¡No, yo no lo hice de culpable! ¡Un momento! Si Candy no urtó el coco de cristal, entonces ¿quién lo hizo? Me pregunto cómo le ha... ¡Llévalo el coquito, tu papi! ¡He ganado! ¡Gané! ¡Gané! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ay, pluma, pluma, ay! ¡Pluma, pluma, ay! ¡Pluma, pluma, pluma, ay! ¡Fiesta! ¡Me aterra! ¡Pensa! ¡Pensar! ¿Qué clase de plan demencial puede estar cocinándose en el cerebro de chícharo de la lagartija del rey co... ¡No sólo hemos perdido el coco de cristal, sino que también Didi es invisible y no hay forma de devolverle su visibilidad sin el coco! ¡Gracias, Donkey! ¡Gracias, Donkey! ¡Gracias, Donkey! ¡Gracias, Donkey! ¿Quieres decir que podría quedarme invisible? ¡Para siempre! ¡Ni siquiera podré festejar otra fiesta de cumpleaños, pues nadie sabría cuándo gritar! ¡Sorpresa! ¡Hablaste breve, bueno y sustancioso! ¿Qué dijo? ¡Gracias!